Con ustedes, la señorita, con las reyes, con las mujeres del Estado, ejecutivos, congresuales y judiciales, en los gobiernos municipales, como sector público y el sector privado nos roban el presente y el futuro a los dominicanos de todas las edades, por lo que la Marcha Verde la enfrenta y la derrotará. La impunidad que protege la corrupción y los corruptos debe llegar a su fin, ya que es inadmisible que se castigue a un ser humano por robarse unas chinolas, siete libras de yuca, un racimo de plátano o de dinero para comer, para que no lo mate el hambre, mientras a los corruptos que se roban medio país no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ya que hace uso el dominio absoluto que tiene sobre todo el Estado y especialmente sobre el Poder Judicial, con el propósito de proteger las fortunas obtenidas a través del saqueo vulgar de los dineros del pueblo. Queremos castigos para que los que han robado el pasado, los que nos roban el presente e hipotecan nuestro futuro, para enriquecerse de manera fraudulenta, mientras hacen a nuestro pueblo más pobre. Barahona y el sur tienen los más altos índices de pobreza, por eso para salir de ella, tenemos que elevar los niveles de lucha y la Marcha Verde es parte fundamental de esa lucha y a la que se debe agregar las más variadas formas de reclamo en nuestros barrios, distritos municipales, provincias y apoyando las luchas nacionales. La Marcha Verde exige la expulsión de Odebrecht y que se sometan a la justicia a sus funcionarios, que todas sus obras sean objetos de investigación judicial, incluida punta Catalina, que el presidente Danilo Medina se ponga a disposición de la justicia, al igual que todos los demás funcionarios ligados a los sobornos, las sobrevaluaciones y la corrupción en general. En cuanto a la corrupción, en el ayuntamiento del municipio de Barahona existe un informe de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana al ayuntamiento. Existen indicios de graves corrupción por parte del síndico Tavito Suberví y de su equipo, los que gastan el dinero al margen del presupuesto y no presentan las pruebas de que lo han gastado, por lo que exigimos que se haga una investigación judicial y de ser declarados culpables, sean puestos tras las rejas y sus bienes mal habidos, conquistados y puestos en servicio del pueblo de Barahona. Basta de corrupción e impunidad a todos los niveles, que la justicia investigue, procese, condene y despoje de sus bienes a todos los corruptos, lo que deben ir a la cárcel. Que con esos recursos y otros del presupuesto, se atiendan las demandas del pueblo dominicano. La marcha verde de Barahona reclama la construcción de la presa de Montegrande para salvar vidas y garantizar la protección de nuestros campos. Un nuevo mercado en Barahona, terminación de la planta de tratamiento, acondicionamiento y equipamiento de los hospitales para que brinden buenos servicios a la población. Empleos, calles, aceras, contenes, agua, luz, caminos vecinales que se construyan casas para moradores de los barragones, construcción de la escuela del barrio Casandra, de todas las escuelas que necesita Barahona. Combate y control absoluto de la delincuencia, que les roba la paz, la tranquilidad y la vida a los dominicanos, y otras reivindicaciones. Sigamos luchando junto a la marcha verde y todas las organizaciones en lucha por un mejor municipio, una mejor provincia y un mejor país. Sin corrupción, sin impunidad, ¡que siga la marcha verde! ¡Que se sienta, que se sienta! Ese ha sido el manifiesto de la marcha verde exigiendo el cese de la corrupción y la impunidad.